¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento? ¿Cuál es el equipo de la semana de entrenamiento?